Si hablamos de políticos aferrados a sillones de las administraciones públicas, en el Partido Socialista Albaceteño la imagen es la de Agustín Moreno, más de 20 años en la esfera política provincial y siempre en puestos acomodados. Es vicesecretario general del PSOE en la provincia, en la diputación, vicepresidente y diputado provincial de obras públicas. En el ayuntamiento también tiene sillón de concejal y si le sobra algo de tiempo será para el Comité Regional del Partido Socialista. Sin duda alguna es la imagen de la nula regeneración de los socialistas de Albacete. En su currículum más desdichas que aciertos recordarán la imagen de este ciclista tras sufrir un impresionante accidente en una carretera provincial. El motivo, el abandono de estas vías y el titular responsable de obras públicas, ya saben, Agustín Moreno, dejadez de funciones para ocupar su tiempo en otros asuntos de dudosa legalidad, involucrado en todos y cada uno de los escándalos de oposiciones amañadas. Recordarán también su mano en el caso Almenara, al intentar archivar la denuncia judicial que habían interpuesto sus propios compañeros socialistas. A la vista, sí, su estrecha relación con otro de los pesos pesados políticos, pero sorprendentemente del Partido Popular, Antonio Serrano, con quien comparte sus tejemanejes políticos. Como ven, un político más preocupado en perpetuar su posición. Este verano le hemos visto haciendo campaña con los viejos cargos del Partido Socialista, de fiesta en fiesta, una forma de captar apoyos de cara al Congreso Provincial del PSOE, que le ha empezado a pasar factura. Puede que este verano se haya agotado la tela para los toldos del circo. Gracias por ver el video.